Oigan, pues ¿qué creen? ¿Qué? Que no nada más Alejandra Ábalos tuvo sus... Ah, bueno, que no hubo que ver esa película, ¿verdad? Que ella lo rechazó, se me olvida eso. Encontramos a Sasha Sokol en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde habló un poco de la relación que tuvo hace años con Luis Miguel y se le preguntó qué opina sobre las polémicas que desató la serie del cantante. No tengo la menor idea. Si no hablo de mi vida privada, imagínate si voy a hablar de la de los demás. Pues que la serie ha sido exitosa, que la gente la ha disfrutado y nada más. Pues mira, fue pasajera como novios, pero fue muy sólida como amigos y me siento muy orgullosa de él. Es un cantante magnífico y entiendo perfectamente el interés que genera su vida para el público y la verdad yo no he tenido el placer de ver la serie, entonces no puedo opinar. Hemos recibido muchas propuestas al cabo de los años y nos parece un proyecto interesante, pero solo si podemos realmente lograr que sea mágico. Y eso depende de tantos factores, empezando por la columna vertebral, que es el texto. Si encontramos un texto y logramos aterrizar algo que realmente nos fascine y que sintamos que le hace justicia a la historia que tenemos por contar, yo creo que lo podremos hacer en algunos años. Tú eres de las que estaría, acuerden que se hablará también de Talía, de Paulina, o sea, de estos que a lo mejor fueron variados. Se va a hablar de Timbiriche, no pueden, igual que Eduardo Capetillo, Vivi Gaitán y todos los demás. Si se habla de Timbiriche, se hablará de todos ellos. Ahí está. Ella siempre tranquila y propia, ¿no? Para no meterte en mí. Sí, sí, sí. Muy mesurada siempre. Nunca ha sido de, ahora sí que de tempestades, ¿eh? No. Nunca ha sido de tempestades. Muy tranquila. Pero ahorita que vi esas fotos, uno recuerda que era la Eres, ¿no? Sí, claro. Ay, aventando el acta de nacimiento. Totalmente. Ay, pero bueno, de Luis Miguel dijo poco, ¿no? Nada más que eran muy buenos amigos. Apenas y busitó, apenas y busitó. Pero dijo algo muy claro, fue muy efímero como novios, pero fuimos amigos. Totalmente. Exactamente, oigan, y en exclusiva les queremos contar que la cantante Carol Sevilla empezó con problemas de amigdalitis, es por eso que se cancelaron algunas entrevistas y otras actividades que estaba haciendo de promoción el día 9 de julio. El doctor le dijo que reposar, pues, el fin de semana para que se sintiera mejor. Reanuda las actividades el lunes 12 y se volvió a sentir mal y que creen que ayer se desmayó. Desafortunadamente fue a dar al hospital y ahora le están haciendo una serie de estudios para ver a qué se deben primero los dolores. Estudios más a fondo. Estudios más a fondo y estas imágenes, pues, son en exclusiva para que vean que está... ¿Ella dónde vive? Ella, pues, vive por el sur. Ah, o sea, en México. Ajá, aquí en México y fueron aquí también al sur. Porque ya ves que ha trabajado en el extranjero, entonces, ¿dónde le vino el vágido? Aquí. Aquí, porque te acuerdas que un día que llovió mucho hace tiempo, mostró su departamento inundado aquí en la Ciudad de México, fue a un hospital que está aquí al sur de la ciudad. Pero, ¿cuál, el joco? No, no creo, ¿verdad? No, no, no creo que los de aquí, de Grupo Ángeles. Correcto. Y, bueno, pues, se encuentra en Estudios. Esperemos no sea nada grave el desmayo. Pero en esa sánda te mandamos toda la buena vibra, Carol Sevilla. Por supuesto, claro que sí. Eso. Continuamos.